Amigos, qué gusto saludarlos, como siempre, un verdadero placer. Pues ya estamos aquí en Don Dinero, y hoy vamos a platicar de un tema realmente importante, un tema polémico, un tema trascendente, que está en la primera plana de todos los diarios, en la opinión de los principales analistas, el tema de la reforma constitucional eléctrica. El fiel de la balanza en el Congreso, para que se apruebe o no, esta reforma constitucional está en el PRI. Y bueno, el tema no es menor, vamos a ver si se regresa al monopolio estatal de la Comisión Federal de Electricidad, y si se decide esto, pues ya no habrá un mercado privado como el que se venía construyendo desde los noventas. Obviamente esto va a desmotivar la inversión privada, se corre el riesgo de que con el tiempo haya desabasto, los precios de la electricidad, bueno, pues se van a disparar, habrá subsidios, en fin, un tema que seguramente afectará al país, a la productividad. Y hoy justamente platicaremos acerca de este tema con Adrián de la Garza, él es economista en jefe y el director de estudios económicos de City Banamex. Y vamos a platicar con él cuáles serán estas repercusiones para la economía, para el futuro del país, veremos qué acciones legales podrían venir por parte de la iniciativa privada. Y bueno, pues hoy como todas las semanas platicaremos también con Claudia Angélica Rodríguez. El tema, la palestra, pues es el de los reportes bursátiles que ya están por presentarse. Y bueno, pues vamos a ver qué se puede esperar de las emisoras públicas en cuanto a sus reportes bursátiles. Una pista interesante en torno a lo que está sucediendo en el difícil entorno económico que estamos viviendo después de la pandemia y la crisis que hemos enfrentado desde el 2019. Lo invito a que se quede con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Vamos a platicar con ella acerca del horizonte de los reportes bursátiles que ya están a la vuelta de la esquina. Como le decía, pues puede ser una evidencia interesante en lo que está sucediendo en el mercado, con las empresas, con los distintos sectores, en función de la crisis económica que vive nuestro país. Y bueno, pues como siempre, Claudia, un gusto saludarte. ¡Adelante! Pues así es, Alberto. Amigos de Don Dinero, qué gusto saludarlos otra vez. Y sí, bueno, pues sí, ya comenzaron a darse a conocer los reportes del tercer trimestre del año, los reportes de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, como ha ocurrido con toda la actividad económica, se espera que los mismos resulten favorecidos, una, por el proceso de vacunación, dos, por el mayor movimiento de las personas, la movilidad que ya se tiene en el país, tres, la recuperación que muestra la economía de Estados Unidos, y por supuesto, una baja base de comparación. Hay que recordar que en el 2020 se destacó por el golpe que recibió la economía debido al fuerte paro que se vivió por el COVID-19. De acuerdo con el más reciente análisis de Monex, justamente por respecto a los resultados que se esperan para este tercer trimestre, el EBITDA de las empresas, esto es el flujo, básicamente es un parámetro que se mide con algunas otras, que señalan algunos otros factores, se incrementará el EBITDA en un 3.6% en promedio, ello a pesar de que muchos insumos han aumentado en su costo para muchas de las empresas. Sin embargo, Monex considera que la atención va a estar en el grado de recuperación de los volúmenes que muestran las empresas con respecto a los niveles prepandemia, no con respecto al 2020, las afectaciones que se tuvieron en los costos de los insumos y la forma o si las empresas han podido trasladar esta alza de costos justamente al consumidor final. Esto, las alzas de los insumos, muchas están relacionadas con estas fracturas de las que ya hemos platicado que se han presentado en las cadenas de suministro en el orbe, básicamente por los semiconductores y los embarques en los puertos que están por ahí atorados y también Monex considera que se debe tomar en cuenta mucho cuáles son las expectativas de crecimiento de las empresas para el próximo año. Esto es lo que básicamente tendríamos que estar atentos en los resultados de este tercer trimestre. Ahora bien, Monex estima que se tendrán buenos resultados con base en sus flujos y no tanto en utilidades, esto sí hay que destacarlos, por ejemplo, firmas como Alcea, Alcea es la dueña, por ejemplo, de Domino's, de los Starbucks, de Liverpool, de OMA, que es el grupo aeroportuario del norte, que tiene, por ejemplo, terminales aeroportuarios como Acapulco, Monterrey, también se va a ver favorecida a Sur, con terminales en Cancún, en Cozumel, en Veracruz, o el grupo aeroportuario del Pacífico, GAP, que tiene, por ejemplo, los aeropuertos de Guadalajara, de Tijuana, de Los Cabos. Estas empresas obviamente el año pasado sufrieron golpes muy importantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que el turismo fue una de las actividades más afectadas, los viajes de negocios. Entonces, el flujo les favorecería para este tercer trimestre del año. Igual, tendría un avance Electra, que es otra empresa de cara de contacto al consumidor. Y del lado opuesto, se ubican firmas como América Móvil, que se espera que no tengan importantes flujos, como la inmobiliaria de parques industriales de esta. Alfa, este conglomerado que tiene a Sigma, esta firma de alimentos, y que también tiene Alpec, que es una petroquímica, y Niupec, que tiene servicios petroleros, así como Axtel, que con servicios de telecomunicaciones y, por ejemplo, de la nube. Televisa tampoco sería de las más favorecidas. Kimberly Clark también estaría dentro de las perdedoras del tercer trimestre, de acuerdo al análisis que está realizando Monex. Finalmente, para Monex, la atención, ya lo hemos señalado, tiene que estar en el Évita, esta medida de flujo con amortización, y es el criterio que deberíamos de considerar. Aquellas que tengan un crecimiento en su Évita mayor al 5%, entonces podrían incluso recuperar hasta un alza importante en su precio. Y por el contrario, aquellas emisoras que tengan una baja en su flujo de un 5%, bueno, podrían ser castigadas en los reportes. Así es de que dentro del análisis de Monex, la verdad es que, por ejemplo, los grupos que cotizan en la bolsa, los grupos financieros, las instituciones financieras, ya casi ninguna reporta, podría reportar pérdidas, pero bueno, sus utilidades no alcanzan a compensar las pérdidas que se tuvieron. Así es de que vamos a estar muy atentos, Alberto, y muchas gracias. Por aquí estaremos la próxima semana. Bueno, pues como siempre, pues muy interesante tu comentario, Claudia. Gracias. Estaremos pendientes acerca de la evolución de estos reportes en los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Lo invito a que se quede con nosotros. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bueno, y en esta ocasión nos acompaña Adrián de la Garza, él es economista en jefe y director de estudios económicos de Citi Banamex y vamos a platicar de este tema tan importante, ya lo comentábamos, el tema de la reforma constitucional eléctrica, un tema que trae muy preocupado al sector privado en general debido a que habría consecuencias importantes para, digamos, lo que es el sector eléctrico, pero aparte para la economía en general, para la competitividad del país. Y Adrián, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar en esta ocasión contigo. Como siempre, un verdadero placer, Adrián. Alberto, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Adrián. Hace relativamente poco tiempo Citi Banamex emitió una nota muy interesante para su clientela en torno a lo que es esta reforma eléctrica y recuerdo, Adrián, tú fuiste uno de los coparticipantes de este estudio, pues hablan de los riesgos de la propuesta de establecer un monopolio estatal, de eliminar la competencia, y las consecuencias que esto podría tener para el desarrollo del país, para el cambio climático, para la inversión. En fin, ¿cómo sientes el tema? ¿Cuáles serán las consecuencias para la economía, Adrián? Publicamos, de hecho, dos notas. Una primera reacción en donde delineamos lo que esperaríamos en términos generales, que en general nos parece una propuesta que implica no solo una marcada reducción de la competencia, una práctica eliminación de la competencia en el mercado eléctrico, lo cual tiene como consecuencia costos de producción más elevados, un sector empresarial industrial que sería menos productivo, una disminución de la confianza empresarial, etcétera. Varias de las consecuencias que tú ya señalaste. y delineamos también en esa primera nota que nuestra expectativa sería un rechazo en el Congreso. En la segunda nota fuimos más detallados y también más contundentes simplemente viendo los números que ya empezamos a arrastrar el lápiz un poco, a hacer cálculos para ver qué implicaría esto desde un punto de vista económico. y pues la conclusión es que sería una iniciativa que de aprobarse tendría consecuencias muy graves desde un punto de vista macrofinanciero. ¿A qué me refiero con esto? Pues de entrada, por ejemplo, simplemente lo que implicaría la aprobación de esta reforma para el sector público en términos de lo que tendría que compensar, por ejemplo, y gastar en demandas que tendría que enfrentar para compensar también al sector privado, estamos hablando de acuerdo a nuestros cálculos de alrededor de 80, 90 mil millones de dólares y es equivalente de 6, 7 puntos del PIB. Es una cosa astronómica en términos de costos, obviamente no sería necesariamente de un impacto inmediato, se tendría que dar a través de los años a medida que se vayan solventando estas demandas, pero sí pensamos que el sector privado tendría las de ganar porque son inversiones que se han hecho a lo largo de muchos años, prácticamente desde el 92 que se permitió la entrada de forma muy incipiente entonces y luego más contundentemente a partir de la reforma constitucional de 2013 al sector privado justamente para la generación de energía eléctrica y para su comercialización. Aquí esto sería solo la puntita del iceberg porque además de eso pensamos que enfrentaría el sector privado, el país, costos muy importantes en otras dimensiones, por ejemplo, en materia de subsidios, en materia de inflación, estimamos que posiblemente pueda el soberano perder el grado de inversión, etcétera. Todo esto me parece que son impactos muy importantes, de hecho denominamos a este evento la posibilidad de que se presente un tercer strike aludiendo a otras notas que hemos publicado por ejemplo con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y las consecuencias que ya las conocemos que fue una caída trimestre, trantrimestre de la inversión privada que me parece también algo muy grave porque merma la capacidad de crecimiento del país en el mediano y largo plazo. ¿Y cuándo veremos estas repercusiones sobre todo en la parte macroeconómica? El tema por ejemplo inflacionario, el tema de pues el impacto al crecimiento económico, la degradación de la calificación, ¿cómo se verían dando estos eventos? Pues mira, se vendrían dando de forma escalonada. Antes que eso hay que enfatizar nuevamente lo que dije al principio que es nuestro escenario central es que esta reforma no se aprueba, al menos no se aprueba en los términos como viene planteada de forma original y ya estamos viendo, por ejemplo, al presidente de la Comisión de Energía dentro del legislativo hablar de la posibilidad de negociación y ver qué se puede hacer para que se apruebe y que se modifiquen algunas de las propuestas originales. Ese es un tema muy importante y abogamos o defendemos nuestra postura de que no se aprueba en los términos originales internacionales tanto desde un punto de vista político porque sí al final de cuentas Morena con sus aliados digamos más fuertes no tiene la fuerza política para aprobarla y necesita de un partido adicional que en este contexto parece ser el PRI el PRI parece ser la bisagra que podría permitir esa aprobación sobre todo porque hay algunos líderes al interior del PRI que no se han manifestado al respecto pero sí pensamos que en términos generales sería muy complicado construir esa mayoría legislativa para que se apruebe y hay que recordar además que es una reforma lo que se está proponiendo una reforma constitucional que requeriría de dos terceras partes del Congreso dos terceras partes del Senado y 17 congresos locales para su aprobación y además está el punto de vista económico que me parece también uno muy importante que los legisladores a la hora de reconocer que esto implica costos muy muy grandes pues también eso sería un factor que considerarían para no aprobarla habiendo dicho eso si por ejemplo lo que vemos ahora en el mercado no ha habido un impacto significativo por términos del tipo de cambio de tasas etcétera y creo que tiene que ver obviamente con que todavía no hay una pues una creencia una percepción por parte del mercado de que esto podría materializarse en la medida que ese escenario llegue a cambiar de forma anticipada empezaríamos a ver un impacto por ejemplo en el tipo de cambio en las tasas de largo plazo etcétera me parece como bien dije dado que el escenario central es que no se aprueba y hay suficientes razones para creer esto y en el escenario nuestro asignamos una probabilidad relativamente chiquita a que se apruebe como está el texto original en esa medida no hemos visto una reacción por parte del mercado bueno muy bien pues este ojalá que así sea pues Adrián si me permites vamos a un corte muy rápido y seguimos platicando vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021 si estás interesado mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años y estamos platicando con Adrián de la Garza él es el economista en jefe y director de estudios económicos de City Banamex y bueno pues Adrián en caso de que se hicieran modificaciones ¿qué tan a profundidad crees que se puedan dar estas modificaciones? te lo pregunto porque al final de cuentas el objetivo que trae la actual administración es el de regresar al monopolio estatal lo hemos visto con Petróleos Mexicanos ahora lo estamos viendo con la Comisión FAL de Electricidad y bueno este pues quiere eliminar los órganos digamos autónomos ¿verdad? que tenían que ver con con la digamos con entidades que pudieran tener cierta independencia en la toma de decisiones y ahora todo se quiere centralizar en la Secretaría de Energía en la Comisión FAL de Electricidad ¿qué márgenes de maniobra crees que puedan tener esas pequeñas modificaciones o profundas modificaciones que se puedan hacer para evitar caer en el regreso al monopolio que es lo que digamos es lo grave y en la destrucción del mercado privado que se estaba construyendo a partir de 1992 ¿no? Sí, correcto son profundas las modificaciones y un tema que no comenté y que es también muy importante señalar es que como está planteada la reforma estamos hablando de cambios que violentan los tratados internacionales en los que México está inscrito notablemente el T-MEC que recientemente se aprobó ¿qué implicaría la aprobación de la reforma eléctrica en los términos originales como se está planteando ahora para estos tratados pues implicaría por ejemplo represalias por parte de los países habría por ejemplo que liberar algún otro sector del tamaño de la dimensión del sector eléctrico para compensar o enfrentar represalias en el campo comercial por ejemplo en materia de aranceles etcétera entonces no me parece no me parece un tema menor sobre todo porque creo que algo que reconoce el gobierno en turno es la utilidad de tener un mercado integrado con América del Norte un mercado abierto en lo general y ser una economía exportadora que por ejemplo viendo lo que sucedió a raíz de la pandemia pues inmediatamente empezamos a ver los efectos positivos de esta apertura prácticamente en el tercer trimestre del año pasado cuando Estados Unidos reabre sus fronteras y nosotros empezamos a exportar de forma muy importante y eso le da un repunte a la actividad económica también al empleo de forma muy importante entonces creo que todas estas cosas son elementos que reconoce el gobierno que no se quieren perder sobre todo también considerando que ante este escenario en donde haya fricciones notablemente con Estados Unidos pero posiblemente también con otros países esto implicaría como ya dije repercusiones financieras negativas en términos de tipo de cambio tasas y demás y la posibilidad de pérdida de grado de inversión lo cual también tendría consecuencias negativas por ejemplo en términos de los costos financieros que enfrentaría el gobierno a futuro todo esto es un escenario que desde luego no se desea ahora creo que habría que considerar entonces cuál es el objetivo verdadero si hay alguno más allá del que ya mencionaste de la presentación de esta reforma y yo creo que hay un objetivo político importante ¿por qué no se presentó por ejemplo esta reforma en los primeros tres años de la administración cuando se tenían pues unas coaliciones más fuertes al interior del objetivo para poder aprobar una una reforma de calado constitucional pues habría que preguntarse eso y posiblemente un escenario que contemplamos es pues que hay este deseo de aprobar de presentar una reforma que es bastante radical en términos de lo que implicaría su aprobación como ya lo comentamos en un momento en que posiblemente se encuentre una posición contundente por parte del resto de los partidos y entonces hacia 2024 Morena puede presentarse como una alternativa que trató de cambiar el escenario entre comillas para disminuir los precios de la electricidad en el país aunque no es esta la propuesta que haría aquello pero hay que considerar también dentro de todo esto que la renacionalización de la industria energética en general es algo que para el mexicano promedio resuena que es algo que es algo que tiene bastante apoyo popular aunque creo que no se dimensionan de forma apropiada las consecuencias de algo de algo así y entonces posiblemente es algo simplemente para una agenda política para posicionar mejor a Morena y sus aliados hacia 2024 ahora Adrián hablabas del TEMEC pero también hay muchos europeos afectados podrían verse controversias en el ámbito del acuerdo comercial que se tiene con Europa si seguro yo creo que habría estamos hablando del TEMEC como el más importante las alianzas comerciales económicas que tenemos con Europa también son muy muy importantes el TPP por ejemplo también es uno que contempla también protege a las inversiones ya hechas en el pasado etcétera entonces habría distintos tratados comerciales que se verían importantes que se verían afectados ante la aprobación de la reforma eléctrica otra vez en los términos como está entonces también una pregunta que convendría plantearse es si podríamos llegar a un acuerdo podrían los partidos políticos llegar a un acuerdo para aprobar una reforma diluida en mi opinión tendría que verse muy diluida para que no tenga esto un impacto sustantivo en los mercados y en las variables macrofinancieras que ya comenté ahora Adrián nos quedan unos segunditos hablabas de de subsidios de incremento de los subsidios ¿por dónde vendrían esos aumentos de subsidios? pues mira ahí lo que lo que creemos es ya estamos viendo por ejemplo no nada más con el tema de electricidad sino también con los otros energéticos con el gas LP por ejemplo toda esta historia del gas LP reciente con las gasolinas que hay apoyos en materia de subsidios importantes por parte del gobierno y pensamos que de aprobarse la reforma en estos términos sobre todo considerando que al final de cuentas la CFE es un generador que enfrenta costos más elevados que muchos de los privados la gran mayoría de los privados pues al final de cuentas esto implicaría costos importantes que desde el punto de vista político también no convendría al gobierno trasladarlos al consumidor sobre todo pensando en los hogares y entonces habría que apoyar en ese sentido a los precios que son más que se generan precios más elevados pero no habría que trasladarlos al consumidor y habría que subsidiar en nuestra estimación tendríamos subsidios nada más por esta vía de alrededor de punto tres puntos porcentuales del PIB por año que estamos hablando de setenta y cinco ochenta mil millones de pesos por año bueno pues Adrián muchas gracias como siempre sin desperdicio lo que nos platicas gracias por la oportunidad siempre de de entrar en contacto contigo Adrián un gusto platicar contigo Alberto y con tu auditorio gracias muchas gracias Adrián bueno y él es Adrián de la Garza él es como le decía economista en jefe y director de estudios económicos de City Banamex amigos nos vamos gracias gracias por habernos sintonizado lo invito a que lo haga la próxima semana aquí estaremos como siempre al pie del cañón que la pase bien y Gracias por ver el video.